Bueno, normalmente hacemos como una hora, ¿no?, de canciones y Elvira siempre dice, venga, te dejo media hora para que tú hables, ¿no? Y hoy me ha dicho, vamos a cantar, ¿no?, vamos a recitar. Entonces, bueno, contaré alguna cosilla que le he colado que todavía no sabes, pero... Todavía fue pronto, entonces que aparece todavía que no voy a hablar. Así que... Ya lleva, es que como tú, yo lo sé. Ya. Bueno, yo no hablo tanto, la verdad, no se me da tan bien. Voy a leer un poema de mi último libro, que se llama Ya nadie baila, que es un recopilatorio de todos los poemas que he escrito en todo este tiempo. Y este es uno de los últimos y habla de cómo a veces los detalles pequeños pueden significar un modo para cada uno. 2002, si se ve. ¡Gracias! 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 El muro de Berlín desaparecía. Alguien pensaba en el primer boceto de la Torre Eiffel. Yon conocía a Yoko y ellas alzaban la mirada y el puño en alto. Benigni convertía la guerra en un poema. Ellos respiraban bajo los escombros de dos torres derruidas. Machado ponía sus letras en nombre de Leonor. Y una mujer sonreía pausada a Leonardo. Una cultura subsistía ante el descubrimiento de otra. La bolsa caía y un hombre volvía a casa. Madres ancladas encontraban puerto en sus niños adultos. Y Miguel Ángel acariciaba a David. El hombre volaba por vez primera entre estrellas. Fleming retaba a la muerte. El mundo volvía a nacer después de ser derrotado en dos ocasiones. Mozart se sentaba ante un piano. Y mientras yo te besaba con la certeza de un acontecimiento mundial. Muchas gracias.